Mi nombre es Harvey Milk y quiero reclutarte. Estás negando a los homosexuales muchos de sus derechos. Si los homosexuales tienen derechos civiles, entonces también las prostitutas, los ladrones. Una fuerza nacional gay. Esto solo debe reproducirse en caso de que muera por asesinato. A los hippies y a los gays, ganarás. Milk, un hombre, una revolución, una esperanza. Este miércoles. ¡Gracias!